Este próximo 30 de mayo de 8 de la mañana a 1 de la tarde nuevamente abriremos inscripciones para el curso de manipulación de alimentos. Debe ser una inscripción previa, deben acercarse a la Secretaría de Gobierno o marcar al teléfono 320-695-6504 para hacer su respectiva inscripción. Este curso es impulsado desde la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Técnicos en Salud y con el apoyo del SENA. Los invitamos a los comerciales formales y no formales para que nos acompañen, a todos los comerciantes que tienen que ver con la manipulación de alimentos, para que todos nos formalicemos, cumplamos las normas y lo hagamos sobre todo por la salud pública. Recuerden, Auditorio del Colegio Arturo Velásquez, mayo 30 de 8 a 1 de la tarde. Muchas gracias y los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!